La ONU estableció el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de reconocer su contribución en el desarrollo agrícola, la erradicación de la pobreza y mejora en la seguridad alimentaria. Cada año se establece un lema para la campaña, para este 2023 las mujeres rurales cultivan alimentos de calidad para todas las personas, es por ello que desempeñan un papel crucial en la producción, procesamiento y distribución de alimentos para sus familias y comunidades. Según cifras de la organización, conforman el 43% de la mano agrícola. En su trabajo diario de labrar la tierra y plantar semillas, proporcionan alimentos a naciones enteras. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.